La obra que recomiendo se llama Huesos, en portugués Osos. Es una obra de 1997, una película que es filmada en Lisboa, en un barrio muy pobre, muy humilde. Él crea una ficción, no es realmente una película sobre la vida de esas personas, del día a día. Pedro Costa está horas y horas, meses con ellas en sus barrios. Los protagonistas son actores no profesionales. Entonces, estas películas tienen algo también de documentario, de antropología, de sociología. Hay un bebé que debe ser cuidado por una pareja de jóvenes, de ese barrio, y ese bebé es un peso insoportable para ellos. Y ellos no saben qué hacer con el bebé. En el que él lleva al bebé en una bolsa, uno después se da cuenta de eso, porque él cambia la posición de la bolsa. La mamá está muy indiferente, parece que no lo desea. El papá después intenta venderlo. Este es cuando él está vendiendo el bebé, intentando venderlo en una estación de metro en Lisboa. Esta chica, ella va a trabajar en su casa y después la enfermera le quiere pagar algo más. Y ella no acepta el dinero. Esto es una dignidad increíble. Acepta el primer billete y después con la mano devuelve, parece que va a aceptar el segundo y devuelve el primer. A mí me impresiona mucho la calma con que Pedro Posa va filmando. Todo es contado por las imágenes, por los comportamientos. No es tanto por la palabra, es un cine muy sutil. Esta película marcó una ruptura, como estaba diciendo, con su práctica. Dejó de trabajar con grandes producciones. Un camión de producción no entraba en el barrio. Esa es una imagen muy fuerte para decir que esa producción no se conyuga con la realidad. No entra en la realidad. La mayor radicalidad política es una radicalidad ética. Nace de esta decisión de no trabajar con equipos grandes, de filmar el real más duro. Más violento. Una visión del arte también nueva y atenta, lúcida. A esos lugares, a esas personas que son como en un limbo de indiferencia. Sin salvación ni condenación. Pisoteadas por un sistema económico impiedoso, que no tiene piedad de nadie. Tal vez más que filmar el abandono de esas personas, él está filmando el abandono del mundo mismo. Facilad ears. Necesito. Gracias por ver el video.